Vuelvo a nacer Y puedo sentir al viento acariciándome la piel Vuelvo a nacer Vuelvo a nacer Hay una soga en mi cuello pero veo flotar mis pies Vuelvo a nacer Cuando arranco desde el suelo ya no hay nada por perder Vuelvo a nacer Oh no Oh no Sin miedo y con seguridad Más la certeza que nada va a estar mal para los dos Eternidad 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 Hoy serías que al mundo contagio y otra canción Que no sé muy bien la letra pero habla de los dos Y de aguantar Oh no Sin miedo y con seguridad Más la certeza que nada va a estar mal para los dos Eternidad 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 Soy con seguridad Y mi cabeza que no puede pensar Si el corazón no va con vos Se va con vos Mi corazón Mi corazón Mi corazón Muchas gracias Excelente Excelente La banda que estamos escuchando en estos momentos en vivo aquí en los estudios de la 21